¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¿Por qué levantarla vos? A ver, poder, a ver, ¿qué podés hacer vos? A ver, si tenés un poder, te podés desenlazar No la vas a cagar, ya no vas a mambear ¿Sabés por qué? Porque la otra la pifías, se va a placer bajito Y ahora vas a tener que flashearte Un poco más para expresar tu arte Si no volás para amarte Tranqui, no podés amarte Si no podés contestar la otra vez Me diste repudio, estaba en el podio Mirando como dos boludos, se trataban mal de obvios ¿Sabés por qué? Porque dijeron lo de su madre, lo de su padre Mi vieja viva, viva y salve ¿Sabés por qué? Porque hablar con alguien de su padre al respecto es de cobarde Me diste asco, lo siento Porque te tengo aprecio en el momento Pero ahora me cansaste, te digo el movimiento Cambio Puedo entender que un freestyle hablando de padres y de padres que no están ¿Puedo te molesta? Vas a ponerlo en un día que tu mente no sea con objetiva y tengas una amistad como esta Pero está bien, es que no sea la mentira No pasa nada, voy a llamar a mi, esto es cualquiera Pero está bien, al rap siempre le soy fiel Hoy la tinto a un sol tintero y murió como Tinkerbell No vemos tiene, es que no quita que se te cante No pasa nada, la verdad que en esto soy The Lander Este se creó un ciervo No necesito alzar la voz para que se escuche al pueblo Lo puedo hacer, tengo lágrimas detalladas Vos, con mi sangre no agotaste nada No necesito hablar mucho fuerte Porque a veces hablamos bajo lo que estamos siempre ¡Aplausos! Octava fecha, el quinto escalón La final, la vuelta ¡Buena! ¡Tigre! Estás en vivo en la radio del quinto escalón Estamos listos, la gente está listo guacho ¿Vamos a hacer un ruido o qué? ¡Oh, oh, 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 oh Fuerte, fuerte Está bien, me pince fuerte Yo lo ritmo como quiero Y estoy en la plaza Más de uno me parece que el freestyle que tengo no lo caza Me dice que hablo demasiado bajo Y está equivocada Porque el viento habla muy bobajito Pero hasta se ha llevado más así Me llevo una tonta Me parece que no es nadie Voy representando como quiero Y en eso siempre soy un freestyle Más de uno está esperando Mi voz es la más baja de todo el quinto Pero es la única que se escuchó en el momento de mí No quiso hablar nadie Por eso hasta te fuiste Ah, que es muy triste Le dicen la mulata De un evento al que no fuiste Si no te hablo de fin Tampoco te quiso su parte Sino que no fue la mulata Representa a su personaje en la obra de San Martín No fue la mulata Sin embargo fue la negra de Alpargata ¿Sabés por qué? De Alpargata, zona sur Donde no entra ni apata Estamos listos, con todo respeto les pido que se retire Realmente, si nos aguantás 5 minutos nos vamos todos Maestro, maestro Silencio, silencio Silencio todo Estamos terminando lo último En 5 minutos nos vamos todos Si pueden esperar por favor 2 minutos Despejamos la plaza Realmente Falta de eso nada más 2 minutos No, no, no Es que los entendemos 2 minutos Es la final esto Termina de competir los chicos y nos vamos Gracias, muchas gracias Te agradezco Dale, gracias Feliz año nuevo Va de vuelta 2 minutos de team Va de vuelta team Dale, silencio Dale, dale Se para así, se queda parado Viste el oficial, quedaste cagado Yo a mí Si no se quita a mí Tranquilo, no la pensé O hace 3 segundos ¿Sabés por qué querés aprender? El freestyle no lo tenés No ve, no vemos ¿Qué querés? Están en el noveno piso Pero estás en el noveno terreno De esta desquicio Tranquilo Así es el vicio ¿Qué querés? El ho como opción Hip hop Porque el ho Te lo olvidaste En el kiosco Tranquilamente Viste que puedo descansar Mientras que puedo rapear Y vos no podés tolerar Tranquilamente Te haces así En barbilla Porque te falta una costilla Eva te la pudo robar Tiempo ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡El jurado! ¡El jurado! ¿No fue la vuelta? No, esta fue la vuelta 3, 2, 1 ¡Réplica! ¡Réplica! Vamos rápido 4x4 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 Así lo hacemos rápido No se pasa Cuando viene el oficial Cuando viene el oficial termina Ahí va Vamos Se piensa parar Usó la temática para equiparar Voy a tapar tus balas No podés disparar Porque soy un blanco negro Que no podés visualizar Dale Dale Está bien, boludo Este es el blanco negro Ah, que conteste De ese desintegro Vos lo viste al oficial Con envidia Te dijo hola Tim Y lo saludaste Con el saludo de la familia Se encuentra el bicho Porque sacan afuera Al primero las damas 4x4 Damas La que vos no tenés en tu cama Tienes un problema Con mi hermana No es mi oficial Este tu papá me llama No Me llama Hablá de tu papá Si está siempre en la cama Pero está bien A vos te conocen como trolo Mujeres tengo en la casa Porque de noche me gusta dormir solo Te gusta dormir solo Porque sos alto loro Te gusta dormir solo El lobito al afobo Que no es el saludo No podés dormir solo Porque sos alto trolo Eh Dice que soy trolo Y la gente medio que se descontrola DJ y TACOTI gritan todo Cuando en mi cama gritan Grita ella sola No No Y vos te pones que en bola Yo grito porque estoy bien bola Y dije no Carambola Ella dijo carambola Se le cayó una moneda Se agachó y cha Carambola Viste que cae en tu juego En el anterior Y te había ganado Viste luego Tranquilamente Te di un montón de acote Y vos solamente acote De gordo bigote Me parece que bueno Sos un adversario Dice gordo bigote Y después le dice al oficial Discúlpenme por tener que barriar A su comisario Tiempo 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 Un abrazo a todos guacho 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 Pérez 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 Feliz año nuevo Gracias a todos los que formaron parte de Quinto Escalón Ante las adversidades Ante la hateada A las 5 4 3 2 1 Wolf campeón de la Temporada número 4 Gracias a todos guacho Y si yo digo Quinto Ustedes dicen Escalón Quinto Escalón Quinto Escalón Feliz año nuevo Papu Gracias a la policía Por estar en mano Muchas gracias De verdad Muy buena onda Feliz año nuevo